Déjame presentarles a ti el Valle de Rocha, Montana. Esto es donde puedes ver lo que hemos salvado. Esta es una zona protegida por la UNESCO en Transilvania, Rumanía. Sería un paisaje luna, un sitio de minería industrial. El gobierno rumano impidió que una multinacional intentara extraer oro de estas montañas utilizando un producto químico potencialmente letal. Había sido otra zona deserida, otro paisaje apocalíptico. Y en Colombia, una minera suiza demanda al gobierno y exige compensaciones económicas. Esto como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional de este país a favor de las comunidades indígenas. La gente que tiene más necesidad es la gente que está alrededor de la mina. En este episodio de Transformar la Economía visitamos dos países muy diferentes, pero afectados por el mismo problema. Comenzamos en La Guajira, una península predominantemente desértica en el norte de Colombia. Alberga la mina de carbón a cielo abierto del Cerrejón, una de las más grandes del mundo. Por muchos años, la mina ha estado envuelta en controversias. Las comunidades indígenas y los campesinos denuncian violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y ambientales. Entre ellas, contaminación del aire, del agua y acústica. La mina es propiedad de Glencore, una multinacional suiza que exporta el carbón de La Guajira a todo el mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos. Dentro de los combustibles fósiles, el carbón es responsable del 40% de las emisiones de gases efecto invernadero. En esta región hay reservas subterráneas de carbón fundamentales para Glencore. Y por aquí no hay apoyo, antes por lo contrario, lo que hacen es agolpearnos, lo que hacen es sacarnos de las tierras. Estos agricultores afirman que fueron desplazados a la fuerza por la policía colombiana. Argumentan que fue por esta fuente de agua, el Arroyo Bruno, que atraviesa la concesión minera del Cerrejón. Una reserva de agua dulce en una región azotada por sequías extremas y un salvavidas para la población local. Pero no por mucho tiempo. El asunto es que mientras que la explotación carbonífera daña esos afluentes hídricos, para el desarrollo de la explotación carbonífera Cerrejón también necesita el agua. Esta mina consume más de 33 millones de litros de agua al día. Luego de la presión de las comunidades en 2017, la Corte Constitucional de Colombia tomó medidas para proteger el Arroyo Bruno y a los pueblos indígenas que dependen de él. Fue después de que Glencore desviara parte del cauce original para extraer más carbono. Como respuesta a la decisión de la Corte Constitucional, Glencore inició procedimientos legales para demandar a Colombia por una cantidad de dinero no revelada. Es una ironía que la Glencore decida demandar al Estado colombiano por la explotación del Arroyo Bruno, cuando lo que ha hecho la Glencore es vulnerar de manera sistemática los derechos fundamentales de las comunidades y de los territorios. En respuesta, Glencore dice apoyar prácticas sociales y ambientales rigurosas y tiene otras demandas en curso contra el Estado colombiano. Todo este dinero que pertenece a los Estados Unidos, pero últimamente pertenece a los impuestos en los Estados Unidos, debe ser injetado en políticas climáticas y en medidas de protección ambiental y otras medidas de tipo, en lugar de ir a los poquets de industria de la 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 industria. En una entrevista previa con la ministra de Medio Ambiente colombiana para nuestro canal, esta se negó a responder a preguntas sobre este litigio amparándose en posibles implicaciones legales. En cuanto a Glencore, la empresa dijo en una declaración dirigida a nuestro canal, Al preguntarles cuánto piden de compensación, su respuesta fue sin comentarios. Así es como Glencore intenta demandar al gobierno colombiano. ISDS son las siglas, en inglés, del Sistema de Solución de Disputas Inversionista-Estado. Es un marco jurídico que permite a los inversionistas extranjeros demandar a los gobiernos de países en donde han invertido dinero o activos si consideran que sus intereses se han visto perjudicados. Los inversionistas obtienen estos derechos económicos de los acuerdos internacionales de inversión firmados por los estados en los últimos 50 años. En el caso de Glencore contra el gobierno colombiano, el marco de referencia es el Tratado Bilateral de Inversiones entre Colombia y Suiza. Mientras la temperatura del planeta sigue en aumento por la quema de hidrocarburos, algunos gobiernos redoblan esfuerzos para frenar las emisiones y proteger el medioambiente. Esto se traduce en leyes que restringen el uso de combustibles fósiles. Según un informe del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, la industria de hidrocarburos es la que más litiga en el sistema de solución de disputas inversionista-estado, seguida por el sector minero. El ISDS se conoce también como arbitraje de inversión, dispone que solamente las compañías puedan demandar a los estados y no a la inversa. En la disputa, la parte acusadora, es decir, el inversionista, designa un árbitro, el estado que se defiende a otro, y ambos pueden acordar un tercero que suele actuar como presidente. Las audiencias y sus resultados son de carácter reservado. Y puedes entender, desde una perspectiva de inversión, que si, para tomar el ejemplo clásico, si tu fábrica de cemento ha sido expropiado por el gobierno local, realmente quieres tener esa disputa resolvida en los gobiernos locales. Según el Global ISDS Tracker, el número de casos relacionados con combustibles fósiles no ha parado de crecer en las últimas tres décadas. Y según el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, las indemnizaciones casi se han quintuplicado hasta un importe medio de unos 600 millones de dólares. Un artículo publicado en la revista Science sugiere que los reclamos del sector de combustibles fósiles a través del ISDS podrían ascender a más de 340 mil millones de dólares. Varios organismos internacionales han publicado numerosos informes criticando el impacto de este sistema en la política de protección ambiental. El ex relator de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, afirmó que los casos relacionados con los combustibles fósiles y la minería actúan como elemento disuasorio para los gobiernos y provocan lo que llama un enfriamiento normativo. Hay inversionistas extranjeros que utilizan el proceso de solución de controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes a los estados que refuerzan la protección ambiental. Las compañías mineras y energéticas ya han obtenido más de 100 mil millones de dólares en indemnizaciones. Estos casos provocan un enfriamiento normativo. En 2018, un informe de la ONU señaló que Nueva Zelanda se abstuvo de cancelar los permisos petroleros existentes en alta mar por temor al ISDS. Cuando Francia se vio supuestamente amenazada por una demanda de una multinacional canadiense, decidió cancelar su plan para la eliminación de la extracción de combustibles fósiles antes de 2040. Así lo afirma el grupo ecologista Amigos de la Tierra. Y en Dinamarca, las astronómicas demandas llevaron a que el país aplazara hasta 2050 la reducción progresiva de la producción de petróleo y gas. Pero, al menos en algunos casos, las multinacionales no han logrado salirse con la suya. Veamos cómo terminó un litigio en Rumanía. Esto es Rochia Montana, una pequeña localidad de Transilvania. Sería un sitio de minería industrial. Sería de proporción gigantesca. Solo imagina truques que son de 15 o 20 tonos pesados, y solo imagina tonos de explosivos al día. El gobierno rumano, impulsado por los esfuerzos de los vecinos, venció a una multinacional en un caso de arbitraje internacional por valor de 4.400 millones de dólares. La canadiense Gabriel Resources quería excavar estas montañas para convertirlas en una de las mayores minas de oro de Europa. En este valle, planeaban construir un largo embalse para verter más de 200 toneladas de aguas residuales impregnadas de cianuro, un químico letal utilizado para extraer el oro de las rocas. Pudo haber terminado así, como el drenaje ácido de una mina de cobre local. Y el pueblo de Rochia Montana también se habría transformado. En Rochia Montana, la minería de oro cuenta con una larga tradición que data de antes de los romanos. De esta civilización pueden aún encontrarse vestigios como estas extensas galerías subterráneas. La gente está orgullosa de su legado minero. Durante la era comunista, el gobierno romano explotó esta mina de oro a cielo abierto. Gabriel Resources obtuvo los derechos mineros en la región en 1999. Las multitudinarias protestas en su contra lograron detener el proyecto y captar la atención internacional. Conocimos a las personas que fueron el alma de la resistencia. Debian Peterson nos cuenta cómo durante años tuvo el corazón roto y la moral destruida, viviendo con el miedo constante del desplazamiento. Ahora la gente está más esperanzada. Pueden mostrarle a la justicia que son un estado soberano. Y que pueden tomar decisiones sobre si quieren aprobar un proyecto o no, independientemente de la agencia corporal y la presencia que Gabriel Resources les pone. Gabriel Resources intenta ahora anular las costas judiciales que debe pagar el gobierno romano. Y ha notificado una posible segunda acción de arbitraje internacional. La empresa nunca respondió a nuestros pedidos de una declaración al respecto. Volvamos a Colombia. Allí las comunidades siguen oponiéndose a la minería de carbón en La Guajira. Están llevando la riqueza, están dejando el hueco y como tal, desarrollo para el pueblo guajiro no lo están dejando. El futuro de estas controversias entre Glencore y el estado es incierto. Lo que el pueblo guajiro desea es que el arroyo bruno se proteja, esa fuente hídrica sea conservada y que el agua está por encima del carbón. Pero lo que pasó en Rumania es un ejemplo de esperanza, un ejemplo de cambio a favor del planeta. ¿Y qué opinan ustedes del controversial sistema de arbitraje ISDS? ¿Cómo creen que deberían resolverse estos conflictos ambientales? Recuerden seguirnos en redes sociales y déjenos un comentario. Si les ha gustado este episodio, los invito a que le echen una mirada a nuestra lista de reproducción de Transformar la Economía en YouTube, donde encontrarán videos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.